El profesor Gonzalo Raúl Fonseca nos acompañará esta tarde con su conferencia La importancia de los estudios de trayectorias educativas. Sí, ¿Samanta? Sí, señor. Sí, profesor, ¿me escucho? Muy bien. ¿Me escuchas bien, cierto? Perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Claro, claro. Profesor, con la conferencia, ¿puede compartir su pantalla? Ah, perfecto. De inmediato. Lo hacemos de inmediato. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, ¿no es verdad? Un gran saludo afectuoso desde Chile, particularmente desde el sur de Chile, ¿no es verdad? Desde la ciudad de Concepción, ¿ya? Una ciudad donde se da el vino de la costa chilena, ¿no es verdad? Que es un vino también tanto o mejor que los vinos del Valle Central, ¿no es verdad? Así que para mí es un verdadero honor poder compartir, ¿no es verdad?, con ustedes, ¿no es verdad? Enviarles un saludo también desde el pueblo chileno para que prontamente podamos superar toda esta pandemia, ¿no es verdad? Entonces, muy agradecido también a la Corporación Pencer, ¿no es cierto?, y por cierto al doctor Jesús Gavalán, quien gentilmente me ha invitado a compartir algunas reflexiones de lo que humildemente hemos podido trabajar nosotros acá en Chile. Y particularmente sobre las trayectorias educativas, ¿no es verdad? Bueno, como en la televisión el tiempo es valioso, ¿no es verdad?, vamos a ser muy, digamos, muy ejecutivos con la presentación. Aprovecho de saludar también al doctor Yesid Moncada, que nos acaba de saludar por ahí, de Pereira, ¿no es verdad? Entonces, quisiera, vamos a ver si podemos compartir con ustedes la pantalla. Bien, no sé si se logra ver bien allí. Sí señor, se ve muy bien. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, como les comentaba, yo, digamos, soy académico de la Universidad de Concepción, ¿no es verdad?, una universidad grande que está en el sur de Chile, ¿no es cierto?, una ciudad también importante dentro de nuestro país, ¿no es cierto? Y yo, bueno, quisiera compartirles, o quisiera estructurar la presentación dentro de estos tres grandes temas que son los que ustedes pueden ver en las diapositivas. Primero, compartir algunos antecedentes sobre lo que es la noción de trayectorias estudiantiles, particularmente con foco en el currículum de la educación superior, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros hemos venido trabajando en el último tiempo. Luego, conocer algunos de los modelos que nosotros, artesanalmente, la verdad es que hemos elaborado justamente para el estudio de las trayectorias educativas en educación superior, y compartir hacia el final de la presentación, ¿no es verdad?, algunas reflexiones finales sobre los estudios que hemos tenido oportunidad de desarrollar. Bueno, vamos entonces primero con esta noción de trayectorias estudiantiles en el currículum. Yo creo que, bueno, hay un antecedente que para nosotros es muy relevante, digamos, en Chile, puesto que con un grupo de colegas, ¿no es cierto?, del año 2010 publicamos un libro, que está disponible, ¿no es cierto?, por medios electrónicos también, ¿no es cierto?, un libro que titulamos el proceso de transición entre educación media y superior. En Chile, la educación secundaria se llama educación media, ¿ya?, y en ese trabajo, ¿no es cierto?, que desarrollamos con 15 universidades chilenas, ¿no es cierto?, tuvimos oportunidad de justamente acceder a aquellas facilitadores y obstaculizadores, ¿no es verdad?, que están instalados en la transición de un estudiante secundario a la universidad, ¿no es verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, comenzamos a, yo diría, trabajar de manera bastante sistemática sobre algunas problemáticas de esta naturaleza y me gustaría compartir con ustedes principalmente tres antecedentes que nosotros consideramos muy relevantes para efectos de lo que hemos venido desarrollando en torno a los estudios de las trayectorias educativas, principalmente en lo que respecta a las trayectorias de permanencia y abandono, por lo tanto, lo que el profesor Adrián anteriormente había comentado, la verdad es que es muy atingente, ¿no es cierto?, a lo que vamos a comentar nosotros ahora, digamos. Yo diría que hay tres fenómenos que a nivel internacional y que en nuestros países han afectado justamente a la educación superior. El primero de ellos tiene que ver con este fenómeno del aumento dramático que ha habido en la matrícula universitaria en nuestros países. Es decir, el crecimiento que ha habido en los últimos años, de acuerdo a estadísticas de la UNESCO, ¿no es cierto?, supera más del 50% la matrícula, ¿no es cierto?, que había hace seis o siete años atrás, de acuerdo a datos del 2013. Y es un antecedente que se ha mantenido en los últimos años con algunas altibajos, pero finalmente hemos tenido oportunidad de evidenciar justamente esta masificación de la educación superior, ¿no es verdad? Y eso ha ocurrido, ¿no es cierto?, en una buena parte de nuestros países, ¿no es verdad? Hoy día tenemos en Chile, por lo menos, y yo sé que probablemente en los países de ustedes también, en Chile tenemos siete de cada diez estudiantes que pertenecen a, o que son estudiantes primera generación, es decir, son estudiantes que por primera vez ingresan a la universidad. Entonces, ese es un antecedente relevante para lo que nosotros hemos venido indagando. Al mismo tiempo, pese a que hay un crecimiento de matrícula explosivo, también hemos logrado evidenciar unas, digamos, dificultades importantes en la trayectoria, perdón, en el abandono universitario. Es decir, las tasas de abandono en Chile, si ustedes se fijan, desde el año 2007, ¿no es cierto?, hasta hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, prácticamente tres de cada diez estudiantes dejan la universidad o abandonan la universidad en el primer año. Y ese es un dato, ¿no es verdad?, porque estamos hablando solo del primer año, digamos, y tenemos áreas en Chile en donde ese porcentaje incluso es hasta sobre el 50%, es decir, hay carreras en donde más del 50% de los estudiantes que ingresan no se gradúan, ¿no es verdad? Entonces, ese es un dato que para nosotros también ha sido muy sensible, ¿no es cierto?, en todo lo que hemos venido desarrollando. Y en tercer lugar, hay un tercer antecedente que tiene que ver con todo lo que han venido haciendo nuestros países en torno a las modificaciones al currículum, ¿no es verdad?, principalmente en torno a la adopción del enfoque de competencias, ¿no es verdad? Ustedes en Colombia entiendo que tienen recientemente un decreto, ¿no es cierto?, sobre los resultados de aprendizaje, ¿no es verdad? Entonces, hemos enfrentado una especie como de fiebre del cambio, ¿no es verdad? Por lo tanto, esos antecedentes son los que abren finalmente la pregunta, bueno, ¿cuál es el efecto que está teniendo la universidad sobre las trayectorias, en el caso nuestro, de lo que hemos indagado, sobre las trayectorias de permanencia y abandono universitario? Bien, entonces, esa es más o menos la pregunta central en torno a la cual gira lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Bueno, para hablar de las trayectorias educativas, que no son otra cosa más que los múltiples itinerarios que realizan los estudiantes en la educación superior, esta representación, que es un esquema, por cierto, muy sencillo, ¿no es verdad?, pero que creo que hemos venido afinando durante los últimos años, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, hay una, en primer lugar, está lo que se consideran las condiciones previas al ingreso a la educación superior, ¿ya? que son, y que hemos identificado ahí, tres conjuntos de variables que inciden en la construcción de lo que nosotros llamamos un proyecto de vida, o en las decisiones finalmente que toman los estudiantes respecto de los estudios que van a realizar, ¿bien? Entonces, el primer conjunto de variables es la situación familiar, es decir, evidentemente, digamos, todo lo que ocurre, ¿no es verdad?, con la situación económica de los estudiantes, ¿no es cierto?, con el acceso a la cultura que ellos tienen, ¿no es verdad?, con entender si dentro de su familia habían más estudiantes, perdón, otros familiares que habían accedido a la universidad, en fin. Entonces, todas esas variables inciden finalmente en las decisiones que toman los jóvenes de continuar sus estudios en la educación superior. Un segundo conjunto de variables tiene que ver con las habilidades y capacidades individuales que tienen los estudiantes, ¿verdad?, y eso ya es una, digamos, es una variable más bien personal de cada estudiante, ¿no es cierto?, y que tiene principalmente muchísima incidencia, o que más bien tiene, está muy, digamos, se relevan mucho las interacciones que puedan tener los estudiantes, es decir, dentro de sus habilidades sociales, el establecimiento de interacciones con otros estudiantes o con otras personas en general, eso ayuda finalmente a que estos estudiantes tengan una mayor posibilidad de pensar en un proyecto de vida, ¿bien? Y finalmente está un tercer conjunto de variables que es lo que se denomina la educación previa, ¿ya?, que es la educación secundaria, ¿no es cierto?, antes de ingresar a la universidad, y allí evidentemente nosotros en Chile tenemos una dificultad más o menos importante, y es que en todos los estudios que hemos desarrollado, hemos efectuado tres estudios longitudinales en los últimos diez años, y en todos los estudios, la verdad es que la orientación vocacional que tienen los estudiantes es, o es muy deficiente en la educación secundaria, o definitivamente es inexistente. Entonces, eso hace que se convierta en una especie de pariente pobre, ¿no es verdad?, de la educación secundaria, y evidentemente hoy día los colegios secundarios en Chile pareciera ser que no están contribuyendo a que los subestudiantes puedan formular un proyecto de vida, ¿no es cierto?, que les permita realizarse, ¿no es cierto?, durante su vida, ¿no es cierto?, independiente si es ingresar o no a la universidad, o si legítimamente ellas tienen otros intereses, ¿no es cierto?, respecto a lo que quieran hacer en su vida. Bueno, esos tres conjuntos de variables son los que finalmente inciden, ¿no es verdad?, en estas dos grandes preguntas que se hacen los estudiantes antes de iniciar, o antes de entrar a la universidad. Primero, ¿quién soy y quién quiero ser? Y eso no es más que la vocación que tiene un estudiante. Y segundo, ¿qué me gusta hacer, o qué me motiva estudiar, o qué me motiva a hacer? Que tiene que ver con los intereses que tienen los estudiantes. Y esas dos preguntas, los estudiantes que son capaces de responder, esas dos preguntas, son estudiantes que tienen mayores posibilidades de tener claridad en la elección de una trayectoria que ellos quieran desarrollar en la educación superior, ¿bien? E inmediatamente, con la respuesta a esas preguntas, hay dos variables que también están incidiendo justamente en la, en esta elección de la trayectoria. Primero, nosotros hemos identificado, ¿no es cierto?, que aquellos estudiantes que tienen metas claras, ya sean explícitas o implícitas, son estudiantes que habitualmente tienen éxito en sus estudios superiores. Y en segundo lugar, está el compromiso. Cuando tenemos estudiantes que tienen compromiso con la carrera y con la institución, evidentemente también tenemos estudiantes que tienen mayor probabilidad de tener éxito en la educación superior. Entonces, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, la experiencia en educación superior, no es verdad, digamos, uno puede observar múltiples itinerarios, ¿no es cierto?, que puede observar en los, digamos, en los estudios de educación secundaria. Y aquí la verdad es que hay una especie de caja negra, porque la verdad es que lo que se ha desarrollado en torno al efecto de la universidad, sobre los resultados, sobre el impacto que tiene la universidad en los estudiantes, pareciera ser que aún están más bien a nivel de discurso que verdaderamente instalados en la práctica, ¿no es cierto?, o verdaderamente que haya habido el desarrollo de estudios empíricos al respecto, en fin. Entonces, yo creo que ahí hay, yo les motivo desde ya, efectivamente, a que en sus universidades también puedan justamente avanzar en esa dirección, ¿no es cierto?, respecto a las trayectorias educativas que tienen los jóvenes que ingresan a la educación superior. Bien, jóvenes que permanecen en la universidad y terminan, ¿no es verdad?, sin dificultades, jóvenes que abandonan, jóvenes que rezagan, estudiantes que se van de la universidad y vuelven, ¿no es verdad? En fin, entonces son múltiples las trayectorias educativas que uno puede conocer, ¿no es verdad?, respecto de lo que ocurre con los estudiantes de educación superior. Bueno, entonces, cuando uno lo traslada justamente al currículum, de algún modo, es lo que a nosotros nos ha pasado en Chile, ¿no es verdad?, hemos ido avanzando un poco. Esto es lo que había hace, no sé, 10 años atrás, digamos, que probablemente es lo que también ocurría en sus países, ¿no es verdad?, estas mallas tipo túnel, ¿no es cierto?, estas trayectorias, ¿no es cierto?, tan lineales, tan llenas de requisitos, ¿no es verdad?, que muchas veces lo que privilegiaban principalmente era el rezago de los estudiantes, el abandono, ¿no es verdad?, en fin, entonces nosotros lo asociamos a esta metáfora del ladrillo, digamos, es decir, lo que vemos ahí, ¿no es cierto?, es un conjunto de asignaturas que muchas veces no conversan entre ellas, ¿no es verdad?, que son asignaturas súper especializadas, ¿no es verdad?, y lo que yo aprendo en una no me sirve para la otra, ¿no es cierto?, etc. Entonces, creo que eso a nosotros, ese diagnóstico que lo venimos haciendo desde ya hace varios años, es lo que nos ha ido ayudando a avanzar justamente en encontrar formas distintas, ¿no es verdad?, de abordar, ¿no es cierto?, particularmente el currículum de la educación superior. Entonces, lo que hemos venido haciendo, está más o menos graficado en lo que aparece en esta diapositiva, ¿no es verdad? Yo diría que en Chile, no sé, una buena parte de las universidades lo que ha hecho es venir adoptando el enfoque competencias, ¿no es cierto?, en las carreras universitarias, ¿no es cierto? El profesor Laurier, ¿no es cierto?, en su conferencia inicial, ¿no es cierto?, distinguía, ¿no es verdad?, entre este enfoque más tecnócrata, ¿no es verdad?, o este enfoque un poco más, digamos, más amplio, ¿no es verdad?, o más integral en torno a las competencias. Pero esto nos ha ayudado porque finalmente lo que hemos hecho, ¿no es verdad?, es justamente identificar grandes macro competencias o grandes conjuntos de competencias que forman parte de lo que nosotros conocemos como el perfil de egreso, ¿no es verdad?, que finalmente es como, es el compromiso que las universidades establecen con los estudiantes, es como declarar el amor, ¿no es verdad?, cuando uno declara el amor se compromete a algo. Entonces, de algún modo, lo que hacen las universidades, ¿no es cierto?, cuando ofrecen carreras universitarias, es comprometerse a algo. Y en este caso, las universidades se comprometen justamente a desarrollar ese perfil, ¿no es cierto?, y que cada uno de esos estudiantes logre, ¿no es cierto?, esas competencias que están explícitas, ¿no es verdad?, digamos, para el egreso de sus estudiantes. Entonces, lo que hemos ido haciendo, ¿no es verdad?, es en las trayectorias, ¿no es cierto?, educativas, hemos ido estableciendo niveles de dominio de esas competencias, dado que esas competencias son competencias grandes, ¿no es cierto?, que son competencias complejas, que están instaladas, ¿no es verdad?, una vez que el estudiante egresa, ¿no es cierto?, de la universidad, ¿sí? Entonces, lo que hemos ido haciendo es identificar niveles de dominio, ¿no es cierto?, desde niveles iniciales, ¿no es cierto?, pasando por niveles intermedios y finalizando en niveles avanzados. Entonces, eso nos ha ayudado a identificar una ruta de lo que tiene que transitar este estudiante para alcanzar cada una de las competencias que son, que forman parte de este perfil de egreso, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, y eso también ha favorecido, por ejemplo, que hoy día los estudiantes en Chile que estudian carreras universitarias con estos esquemas conozcan, ¿no es verdad?, un poco más la trayectoria que ellos tienen que seguir, le encuentran más sentido al currículum, ¿no es cierto?, suelen entender cuál es la dirección que tienen que desarrollar para alcanzar ese perfil, ¿no es verdad?, etcétera, y eso favorece, finalmente, el sentido de pertenencia de los estudiantes con la institución, ¿no es verdad?, el compromiso de los estudiantes con sus estudios, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y además, eso nos ha permitido desarrollar evaluaciones, ¿no es cierto?, tanto iniciales como evaluaciones intermedias y evaluaciones finales, ¿ya?, que es lo que gran parte de nuestros sistemas de acreditación de calidad nos exigen, es decir, los sistemas de acreditación nos exigen que nosotros finalmente demos cuenta del logro de esos perfiles. Entonces, en Chile, me parece que esta figura nos ha ayudado justamente a identificar cuándo los estudiantes, ¿no es cierto?, están verdaderamente construyendo su ruta hacia el logro del perfil y nos ha permitido ir tomando decisiones respecto de qué hacer con aquellos estudiantes que no están, digamos, cumpliendo con los aprendizajes de cada una de esas etapas, ¿no es verdad?, en fin. Pero eso a la vez nos ha interpelado, ¿no es verdad?, y nos ha exigido que finalmente tomemos decisiones respecto de las formas de evaluar también, digamos. Es decir, eso ha interpelado, ¿no es cierto?, a las formas tradicionales de evaluar en la educación superior que no son malas, por cierto, digamos, en absoluto. Yo creo que no hay que demonizar las evaluaciones convencionales, ¿ya? Pero eso también nos ha exigido tomar otras decisiones respecto a los tipos de evaluaciones que se van a aplicar justamente para evaluar competencias que son, digamos, instancias más complejas, digamos. Entonces, en esta figura, que es una figura que, digamos, está tomada de Miller, ¿no es cierto?, del año 2000, más o menos, ¿no es verdad? Entonces, ustedes pueden ver ahí que eso nos ha obligado a continuar con las pruebas convencionales, ¿ya?, pero además nos ha ayudado a tomar decisiones respecto de estas pruebas de performance, ¿no es verdad?, puesto que en la base, por ejemplo, de esta pirámide, ¿no es cierto?, se encuentran los rasgos y las características propias de los estudiantes, ¿ya?, que al enfrentarse a estas experiencias de aprendizaje, ¿no es verdad?, les permiten desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos, ¿no es cierto?, y que esas destrezas, habilidades y conocimientos, al enfrentarse a otras experiencias de aprendizaje que son integradoras, ¿no es verdad?, permiten, ¿no es cierto?, que los estudiantes puedan poseer ciertas competencias. Yo distinguiría entre ser competentes y poseer la competencia, ¿ya?, y finalmente que estos estudiantes puedan demostrar que finalmente ellos son competentes, ¿ya?, y que pueden resolver problemáticas que son complejas, ¿no es verdad?, que son de escenarios, ¿no es verdad?, ya sea reales o escenarios simulados, ¿no es cierto?, por lo tanto, eso ha implicado que en las trayectorias educativas, ¿no es cierto?, vamos a volver un poco atrás, en el dominio inicial, ¿no es cierto?, nosotros hemos ido principalmente manteniendo las pruebas más del dominio cognitivo, ¿no es cierto?, de pruebas de tipo conceptual, en fin, en las evaluaciones del dominio para el nivel intermedio, hemos ido avanzando en evaluaciones, ¿no es verdad?, más bien de ensayos, ¿no es verdad?, con simulaciones, ¿no es cierto?, etc. Y las evaluaciones del nivel de dominio avanzado han sido evaluaciones, ¿no es cierto?, ya en escenarios concretos, reales, ¿no es cierto?, que han permitido, ¿no es cierto?, ir justamente avanzando en asegurar el perfil de egreso que tienen estos estudiantes, ¿bien? Entonces, eso respecto a la noción de trayectoria, y es principalmente lo más importante que yo quisiera compartir con respecto de lo que hemos hecho sobre las trayectorias educativas, ¿bien? Ahora, ¿qué modelos, o cómo hemos hecho los estudios de las trayectorias educativas? Yo quiero compartir nada más rápidamente algunos de los modelos que nosotros hemos utilizado, y son modelos que nosotros hemos, modelos metodológicos, por cierto, que nosotros nos hemos dedicado a estudiar justamente la permanencia y abandono estudiantil en educación superior, y hemos usado modelos mixtos, cuantitativos y cualitativos, da la complejidad que tiene el fenómeno del abandono estudiantil. Entonces, son estudios que nos han permitido, por ejemplo, evaluar a los estudiantes cuando ingresan a la universidad, después evaluarlos al año siguiente, ¿no es cierto?, y después ver qué incidencias van teniendo, por ejemplo, el currículum, ¿no es cierto?, sobre las decisiones de permanecer o de abandonar. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, carreras en donde los estudiantes al ingreso tienen una muy alta expectativa respecto de los estudios que van a desarrollar, pero avanzan durante un año, y al año siguiente, cuando los evaluamos nuevamente, vemos que las expectativas han descendido, pero de una manera muy considerable, es decir, pareciera ser que la universidad, por un lado, puede, es como una especie de arma de doble filo, es decir, puede, por un lado, ayudar a que los estudiantes se enamoren de la universidad y puedan finalizar exitosamente sus estudios, y, por otro lado, puede también estar promoviendo que ciertos estudiantes no sean capaces de adaptarse a este sistema universitario y estén rezagando, ¿no es cierto?, o estén decidiendo finalmente abandonar sus estudios, ¿ya? Acá tenemos otro modelo que es muy similar al que vimos anteriormente, y estamos nosotros terminando un estudio, ¿no es cierto?, con un esquema más o menos como este, entonces, en donde lo que hacemos es evaluar a los estudiantes en este ingreso cero, de algún modo, con una serie de variables que son cuantitativas principalmente, y luego, en los años siguientes, vamos alternando, pases cuantitativas y cualitativas al año 1, cuantitativas y cualitativas al año 2, cuantitativas y cualitativas al año 3, ¿no es cierto?, y luego, por medio de metainferencias, ¿no es cierto?, lo que hacemos es determinar modelos comprensivos y explicativos de lo que es la permanencia y el abandono, o de las grandes variables que inciden justamente en las decisiones de permanecer o abandonar la universidad. ¿Bien? Entonces, la gran mayoría de estos modelos son modelos que están basados en el trabajo de John Creswell, que yo diría que es uno de los grandes referentes actuales, ¿no es cierto?, sobre los estudios mixtos, ¿no es verdad?, y creo que los estudios secuenciales que él hace, ¿no es verdad?, me parece que son un tremendo, digamos, aporte a lo que nosotros, digamos, hemos podido venir desarrollando. ¿Bien? Bueno, y compartir solo dos o tres reflexiones finales respecto de este trabajo, ¿no es verdad? Lo primero es, bueno, retomar lo de las trayectorias educativas. Yo creo que esta es una oportunidad concreta, ¿no es cierto?, de desarrollar investigación, ¿no es verdad?, hoy día más que nunca los sistemas de acreditación que tienen nuestros países nos están exigiendo justamente que no solo que avancemos en la investigación, ¿no es verdad?, y que demostremos evidencia en el ámbito investigativo, sino que además las instituciones sean capaces de dar cuenta del logro justamente de estos perfiles de egreso, es decir, que los estudiantes sean capaces de formarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la universidad ha decidido o ha definido para ellos. Lo segundo es que nosotros todavía observamos un divorcio. Yo no sé si alguna vez estuvieron unidos o no, pero me da la impresión que todavía existe un tremendo, una tremenda separación entre docencia e investigación. Es decir, son actividades que van completamente en paralelo, por lo menos en nuestro país, ¿no es cierto?, y la docencia va en esta dirección y la investigación va en esta otra dirección. Y creo que por más esfuerzo que se hayan hecho justamente por encontrar puntos de encuentro, me parece que todavía han sido insuficientes y yo diría que son cosas que están más bien a nivel de discurso que efectivamente resueltas en la RAC. ¿Bien? Y en tercer lugar, yo diría que el estudio de las trayectorias educativas en educación superior nos permiten justamente avanzar en el aseguramiento de la calidad. Yo siento que cada vez que vienen pares evaluadores a visitarnos, ¿no es verdad?, uno a veces se pone colorado porque no tiene respuestas para algunas situaciones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando tomamos en cuenta justamente el estudio de estas trayectorias y entendemos que este estudio de trayectorias puede favorecer el aseguramiento de calidad, yo creo que es una situación justamente en donde podemos ser capaces de avanzar justamente en estos criterios de aseguramiento de calidad que son tan sensibles para nuestros países, ¿no es cierto?, en la región latinoamericana, ¿no es cierto?, en el Caribe, ¿no es verdad?, ¿no es cierto?, en Centroamérica, etcétera. ¿Bien? Bueno, es todo cuanto yo puedo compartir con ustedes, les agradezco desde ya nuevamente por su invitación y quedo, ¿no es cierto?, a la espera de algún comentario, alguna pregunta, ¿no es verdad?, etcétera. Muchas gracias. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por su intervención, es de gran valor para nosotros. En este momento vamos a revisar las preguntas que han llegado. Tenemos a Clara Inés Vergara, ¿nos podría dar ejemplos de experiencias de aprendizaje integradoras? ¿Aló? ¿Sí, profesor? Sí, muy bien. Bueno, la verdad es que esa es una muy buena pregunta, yo no sé si voy a tener la respuesta con tanta claridad, digamos, pero eso ha dependido en realidad del área de estudio, yo creo que eso es fundamental, ¿ya? No es lo mismo una actividad integradora en el área de la salud, por ejemplo, que una actividad integradora en el área de las ciencias sociales, ¿no es verdad? Yo creo que en el área de la salud, por lo menos a nivel nacional, han habido importantes avances en el tipo de actividades a desarrollar, ¿no es cierto? Creo que en Chile hay una buena parte de universidades que lo que tienen en salud, por ejemplo, es todos los años tienen una asignatura que está basada en el aprendizaje basado en problemas, ¿no es verdad? durante todo un semestre. Entonces lo que hacen ahí es, de algún modo, resolver casos concretos, ya utilizando los conocimientos que los estudiantes van aprendiendo en asignaturas de ciencias básicas o de ciencias clínicas, ¿no es verdad? Entonces eso ha ido ayudando a que finalmente los estudiantes vayan encontrándole sentido, ¿no es verdad? Al estudiar, ¿no es verdad? Biología, ¿no es verdad? O al estudiar física muchas veces, o al estudiar biomatemáticas, ¿no es cierto? En fin. Entonces yo creo que eso va a depender justamente del área de estudios de la cual estemos hablando, ¿no es cierto? El tipo de actividad integradora que finalmente las universidades estén desarrollando. ¿Profesor Gonzalo? Sí. Listo. Vamos a leer la otra pregunta. No, señora. Cuando se habla de dominios, ¿esto se refiere a un paquete de cursos o a qué se refiere? Ah, muy bien. Muchas gracias y agradezco la pregunta. Nosotros lo hemos considerado como, cuando hablamos de la competencia del perfil de egreso, estamos hablando de una competencia grande, ¿no es cierto? Grande, que está al final. Una competencia que es compleja, ¿no es verdad? Y que se tiene que evidenciar necesariamente al finalizar una trayectoria educativa. Pero cuando hablamos de un nivel de dominio, estamos hablando como lo que se dice en la jerga del enfoque de competencia es como una especie de subcompetencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos construido una ruta de qué es lo primero que tiene que saber un estudiante para alcanzar esa competencia grande del perfil de egreso, qué es lo segundo o lo intermedio que tiene que saber ese estudiante para alcanzar esa competencia del perfil de egreso, y qué es lo tercero o lo más avanzado que tiene que saber un estudiante para lograr esa competencia del perfil de egreso. Entonces, esa ruta nos ha permitido ir construyendo asignaturas que son más, digamos, que conversan más entre ellas, ¿no es verdad? En donde sus profesores son capaces justamente de tomar acuerdos, por ejemplo. Muchas veces nos pasaba a nosotros que los profesores que daban clase en un mismo semestre ni siquiera se conocían, ¿ya? Entonces, creo que esta figura que hemos adoptado nos ha permitido justamente que los profesores puedan trabajar en base, digamos, a ciertos acuerdos, ¿no es cierto? A ciertos acuerdos que son comunes. Los estudiantes también han tenido la oportunidad de sentir que efectivamente lo que están estudiando tiene, ellos logran ver algo concreto, ¿no es cierto? Porque les cuesta mucho en un comienzo ver efectivamente en qué se van a desempeñar ellos a futuro, ¿no es cierto? Como una vez que egresen de la universidad.